Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y seguimos con nuestro proyecto de nuestra ciudad post-apocalíptica. El día de hoy vamos a ser un poco sucios. No, no en ese sentido, no seas sucio. Ya, en serio, vamos a agregar eso precisamente, vamos a agregar un poco de suciedad a nuestra ciudad post-apocalíptica. Es casi lógico que siendo una ciudad abandonada por los humanos, ya sea porque dejaron de existir o porque simplemente salieron huyendo del lugar como buen ser humano, pues obviamente hemos dejado sucio. Pero mucho más allá de la suciedad común, corriente y silvestre que vemos en nuestras ciudades, bienvenido a El Salvador. Es la suciedad lógica que se va acumulando después de un tiempo en que los humanos, encargados de limpiar, los menos, pues han dejado las cosas abandonadas. Entonces, precisamente por eso vamos el día de hoy a trabajar en esto. Lo primero es, por supuesto y como siempre, agregar una nueva capa. Y llamémosle así, simplemente suciedad. De momento no le vamos a agregar un modo, vamos a trabajar en modo normal, por supuesto. Ya, porque vamos a decidir posteriormente cómo lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar con este que dice Dirty Spot. Miren qué belleza. ¿Ve? Eso es precisamente lo que estamos buscando. Lo primero es saber dónde vamos a utilizar nuestra suciedad y, por supuesto, disminuir el tamaño de mi suciedad. Vamos a hacer, de hecho, más o menos acá. Vamos a ir variando los tamaños, le aviso y le anuncio. Primero vamos a empezar chiquitito, porque vamos a empezar en la parte más lejana. Ahora, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar como cinco veces, se percató. En fin, vamos a hacer esto un poquito menos oscuro, porque la suciedad, pues, obviamente no es oscura. Tal vez un poquito más. Acordémonos que vamos a jugar con los modos de capa. Así que, pues, es lógico que podemos utilizar un poco más oscuridad en esta cuestión. Y vamos a hacer esto un poco más grande. ¿Sí? ¿Sí? Otro poquito más grande. Si se da cuenta, medio desistido de la aceleración del video, simplemente, créame que no es por no acatar mis propias condiciones, sino que simplemente es porque este, hoy sí, espero, que sea más corto que los anteriores. Porque, pues, prácticamente solo nos vamos a dedicar a hacer esto, a ensuciar la ciudad. Menos mal que es solamente de mentiras. Que de verdad, ya hay otros tantos que se encarguen. Vamos a ver cómo queda en estos momentos. Voy a cambiar el modo. Le voy a poner siempre solapar. Para ver. Sí, más o menos. Por supuesto, por supuesto, además de lo común corriente y silvestre de las manchas, vamos a procurar hacer este pequeño smooch o este difuminado de la suciedad para que se mire más real. Este último se pasó. Vamos a seleccionar. Podríamos seleccionar otro. Vamos a ver otra brocha. Vamos a ver esta de polvito. No, demasiado común. Ah, mucho mejor. Vamos a hacer esto un poquitito más oscuro. Vamos a variar el tamaño. Por supuesto, lo vamos a hacer más chiquitito. Vamos a empezar desde la parte trasera. De nuestro dibujo, de nuestra ilustración. Para que vea. Tener cuidado de no subir a los edificios. Porque se va a ver poco natural. No porque los edificios no vayan a estar sucios, por supuesto. Porque vaya que van a estar sucios. Es un poquito más grande. Ah, ahí. Exactamente. Ahí. Recuerda que no se trata de ensuciarlo todo tampoco, ¿no? Por eso es que utilizamos el difuminado también. Porque no podemos también asumir que todo va a estar sucio. La suciedad se va acumulando y dispersando de una forma bastante caótica, digamos. Así que, pues, es precisamente lo que estamos intentando hacer acá. Cambiamos de nuevo. Es decir, del difuminado al brochazo común y corriente. Y ahora, de regreso al difuminado. Muy bien. Creería yo. Que en cuanto a la ciudad, en cuanto a la calle, puedo decir, es suficiente. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a trabajar un poquito también los edificios. No creo usted que no. Aquí vamos a disminuirle la opacidad a la brocha. No a la capa. Recuerde, hay dos tipos de opacidad. Una es la brocha. Y la otra es la capa. ¿Sí? La capa, si le modificamos la opacidad a toda la capa, pues, también modificaríamos la opacidad de la calle. Y eso es algo que no nos interesa. Vamos a disminuir un poquito la opacidad de la brocha. Digamos que vamos a dejar en este 60%. Y vamos, por supuesto, a ensuciar los edificios. Así. Nos los vamos a ensuciar todos. Repito, eso sería demasiado... Un desorden demasiado ordenado. Y tratamos de simular el desorden, el verdadero desorden, el caos que produce una ciudad después de un apocalipsis cualquiera. Entiéndase nuclear, entiéndase informático. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. De los informáticos es el mundo del futuro. Y dicen por ahí. Que si eso es así, oiga. Voy a ir a reclamar mi pedazo de mundo. Y bien. Esto es prácticamente a lo que pretendía llegar. Si se da cuenta, pues, la apariencia de suciedad, se logra. Sin mucho problema. Sin mucho... Sin demasiado trabajo, digámoslo así. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Estamos... Hemos ensuciado nuestros edificios y nuestra calle, además. Así que no es precisamente mucho lo que teníamos para este video. Si se da cuenta, voy como que por etapas. De esa forma, creo yo, es un poco más ordenado. Primero, ok, para este video, los edificios. El color de los edificios. Para este, la grieta. Para este, la vegetación. Para este, la suciedad. Y así sucesivamente. Es relativamente poco lo que va quedando. Solamente vamos a... Vamos a agregar... Hiedra. A nuestros edificios. Que conste. Y para ello, vamos a... Mira acá. Ah, pero... La de brocha. Y vamos a seleccionar... Vamos a ver este de LIS. Cómo nos queda. Se trata de hacer intentos nada más. Así que, por supuesto, vamos a disminuirle el tamaño. Aquí tampoco vamos a... Y nos acercamos. De momento, por supuesto, vamos a ir... Dejándolos del mismo color. Pero vamos a ir cambiando. Poco a poco. Los colores utilizados. Muy bien. Para que vea, pues, que de lo que se trata, precisamente, es... De dar una apariencia un poco más... Más real, digamos. Y... Y... Ahora, veamos un poco. Definitivamente no. Vamos a ver. Vamos a... No. Porque esto da la impresión de que no es parte de la... Ah, mucho mejor. Ok. El modo. Pongámoslo en suma. Y... Vamos a tratar de difuminar un poco. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y... Además... Quiero que la opacidad del difuminado sea menor. ¿Por qué? Porque... Es decir, ¿por qué lo estoy difuminando? Porque esta parte del frente... Si usted se da cuenta... No es la parte que está más enfocada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que sea... Que esté en esta parte de acá... No puede estar enfocado. ¿Sí? Espero que... Que se me entienda lo que estoy diciendo. Me encantaría saber si se me entiende. Creo que está demasiado grande. Vamos a hacer esto más pequeño. Más o menos por ahí. Ahí. Exacto. Todavía más pequeño. ¿Por qué vamos a hacer? Que salgan de repente... De las ventanas. Ahí. Y por supuesto lo vamos a cambiar... De color. Un poco vamos a... Eh... Aquí nos enfrentamos a un problema. Que se dio cuenta. ¿Sí? Porque... Está haciendo... Esto es por el modo de la capa. Así que me temo que vamos a tener que cambiar el modo. Pero vamos a terminar dejándolo en normal. Porque... El problema es que... Esto de los modos es un tanto complicado. Déjeme ver. No. Definitivamente no. Porque... Cuando... Cuando... Sí. Definitivamente es normal. Cuando estamos hablando de modos... Son operaciones aritméticas que se llevan a cabo entre los pixeles. Que tenemos... Que estamos utilizando. Recuerda que cada pixel pues tiene un valor. Tiene un... Saturación. Tiene... Brillantez. Tiene contraste. Etcétera. 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 Entonces los modos van haciendo esas operaciones aritméticas entre cada uno de esos valores del Excel aplicado a las capas que vamos creando. En otras palabras si yo le digo por ejemplo la suma lo que hace es sumar el valor de la capa o de las capas que están primero y se lo va a ir sumando al valor que voy yo agregando. Si le digo multiplicar pues obviamente multiplica. Si le digo solapar lo que está haciendo es prácticamente dejando una leve capa alfa por decirlo de alguna forma en mi trabajo, en mi proyecto. Seguimos oscurecer y difuminando. Y ahora cambio y disminuyo el tamaño más o menos ahí. Me faltó cambiar un poco los colores acá. No puedo jugar mucho con los claros si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Pues porque de este lado da muy poco el sol. Da más el sol del otro lado. Entonces pues no nos podemos dar el lujo de ir en contra de la propagación de la luz. ¿Cierto? Lo tendría lógica. Y de lo que se trata es de hacer. Tener un poco de sentido en lo que estamos haciendo. Ok. Vamos a ver cómo se ve. Porque realmente no mucho me convence la aleatoriedad con la que se está trabajando. Con la que estoy trabajando pues. Pero estamos haciendo nada más los intentos respectivos. Vamos a ir siguiendo un poco de las grietas. Porque pues usualmente ese es el comportamiento de la naturaleza. Pues donde encuentra una grieta intenta sobrevivir. Ahí estamos. Y vamos al difuminado respectivo. Ahora, como está la parte del edificio a la que sí le pega un poco el sol. Entonces aquí sí ya puedo decir, sobre todo de este lado. De este lado de acá. Entonces ya puedo yo jugar con esta serie de valores. Aquí sí me puedo dar el lujo de hacer un poco más de claridad. ¡Epa! Yo jurado que estaba pintando. En realidad estaba difuminando. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Vamos al difuminado. Acá. Le comento lo de las capas. De nuevo. Porque esto por supuesto no solamente es cuestión de Blender. Esto es todo aquel programa que tenga algo que ver con el manejo de imágenes. Tiene la capacidad de manejar capas. ¿Ok? ¡Ups! Y las operaciones con las capas son precisamente así como se las he contado. Las operaciones que se llevan a cabo son prácticamente estas. Y hay que tener eso en cuenta. Sobre todo a la hora de trabajar con estos. Con estos modos de capa que de repente uno lo hace a prueba y error independientemente de que uno sepa de qué va. ¿Verdad? De sepa o no sepa. Lo hace el diseñador, lo hace el diseñador, lo hace el diseñador, lo hace casi que todos los que trabajamos en alguna rama de la informática tendemos a hacer eso. No se puede evitar, no se puede evitar, no se puede evitar, no se puede evitar, de repente todos caemos en eso. Así que si a usted le estaba como que remordiendo la conciencia de que hijo de él yo estoy haciendo eso, tranquilo. No hay nadie que no lo haga. Muy bien. Voy a ir terminando este video simplemente porque, tal y como le decía, la idea de este video del día de hoy era sobre todo la parte de la suciedad. Quise trabajar también lo de la vegetación solo porque no quería dejarlo por un lado. Sin embargo, vamos a terminarlo en el próximo video que, por cierto, estoy casi seguro de que va a ser el último. Vamos a ir ya finalizando esta serie. Y lo que vamos a hacer en el próximo video es simplemente darle los últimos toques. No, me faltan dos. Quiero, quiero mejor hacerlo como se debe. Nos va a ir faltando tal vez el automóvil acá, lo que yo le comentaba en el video pasado, el automóvil despedazado. Finalizar con esto de la hierba y tal, para hacer como se debe las cosas porque prácticamente todos los edificios deben tener vegetación. Un tipo de vegetación cualquiera. Porque es lógico, ¿no? Lo que yo le decía. Entonces, en el siguiente vamos a terminar esta cuestión de la vegetación. Vamos a ir terminando este video por hoy. Y además vamos a, no sé si a terminar o a solamente comenzar la cuestión del automóvil. Una vez que terminemos eso, vamos a hacer otro par de cosas. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar en la cuestión de la propagación de la luz. No solamente con esta cuestión de la hierba, sino que en términos generales, la propagación de la luz, conforme nos alejamos o nos acercamos, obviamente cambia. Entonces, para darle un poco más de realismo a esta cosa, la propagación de la luz debe ser distinta. A nivel general, repito, mientras más nos alejamos, aquí es una cosa, pero para acá, la niebla o, digamos, el simple, la simple humedad ambiental juega un papel importante. Entonces, no podemos decir que va a haber el mismo tipo de enfoque visual, aunque suene a redundancia, con este edificio que tengo al frente que con este que tengo aquí al final. Entonces, precisamente para darle un poquito más de lógica, es que vamos a trabajar en el próximo video esta cuestión o en el siguiente. La cuestión esta de la propagación de la luz. Nos quedamos precisamente acá. Bueno, me quedo yo continuando acá con la cuestión de la hierba. Y pues nada, muchísimas gracias por el seguimiento a estas series. Gracias, gracias de verdad por la suscripción, tanto al blog Diseño Libre, esto es a Guatemala2, dos en números, punto blogspot.com. Gracias por la suscripción, por supuesto, al canal de YouTube, esto es a Guatemala Chávez. Y por seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba a Guatemala. Nos vemos, espero la próxima semana, con la continuación un par de videos más, repito, y podemos dar este tema por cerrado. Tengo un montón de peticiones pendientes, así que todavía no decido a cuál le vamos a dar el seguimiento después. Nos vemos, cuídense un montón, y pues como siempre y hasta siempre, espero larga, larga vida al software libre.